Mira qué rosbifos estoy preparando. Estupenda, hija, pero ya sabes que esa carne hay que dejarlo en su punto, que no se te quede seca. Tranquila, abuela, que mamá tiene un truco para eso. ¿Verdad, mamá? No seas chivata. A nadie le viene mal un poco de ayuda. Hay decisiones y decisiones de las que nos sentimos especialmente orgullosos. Miele, orgulloso de mi decisión.